La incidencia de casos a 14 días sigue bajando en la comunidad en un momento en el que el porcentaje de vacunados llega al 60% en Castilla y León. Hoy en Burgos, en esas colas para administrarles la vacuna, coincidían ciudadanos que acudían a por su segunda dosis y otros que iban de segundas a recibir la vacuna de Janssen. Buenas tardes. Burgos era la única provincia donde se estaba vacunando hoy y además como una segunda oportunidad para quienes no acudieron a la primera convocatoria. Noelia Ordóñez. No se para de vacunar y ya hay más de 1.400.000 personas que tienen la pauta completa. Esto es el 60% de la población de Castilla y León. Hoy en Burgos estaban llamados los nacidos entre 1951 y 1981 que no tenían aún administrada ninguna dosis. Una convocatoria para 15.000 personas. Esta vez a ellos se les ha administrado Janssen. Según el último INE, Castilla y León gana población de otras comunidades. No ocurría desde el año 2008. La pandemia tiene mucho que ver en esos movimientos de población y en el impulso para que muchos vuelvan al pueblo. Les contaremos qué es la Red Nacional de Pueblos para el Teletrabajo y qué municipios de la comunidad forman parte de ella. Uno es Paredes de Nava, en Palencia. La posibilidad de teletrabajar desde un medio rural, que es lo que buscábamos, nos abre las puertas para poder dar el paso inicial. Teniendo este espacio, en vez de venir solo en vacaciones, que sería por ejemplo tres semanas en agosto, puedo estar aquí dos o tres meses. Nuevo tiroteo en Pizarrales, en Salamanca. De madrugada, un hombre ha emitido hasta 12 disparos contra un edificio. Cuando llegó la policía, el individuo ya se había marchado en un coche. Día grande en Santiago de Compostela con un acto institucional al que han acudido los reyes. Este año los peregrinos que marchan por el camino lo hacen con la pandemia en mente y en busca de tranquilidad. Me dedico a la residencia de personas mayores. Entonces ha sido un año muy complicado y conviene venir a relajarse un poco. He querido volver a limpiar mi bien para mi cuerpo, mi cerebro, mi alma. Era más un motivo espiritual para buscarme. Este 25 de julio es fecha señalada para el encendido de las fuentes en la granja, en Segovia. Solo 500 personas han podido disfrutar de esta tarde del recorrido de los jardines del Palacio Real. Mañana tendremos un día más estable en cuanto al tiempo. Cielo despejado con alguna nube por el este en el mapa de Soria y de Segovia. Las temperaturas se mantienen iguales a las del fin de semana. Valores de 30 grados como máximo. Hace 12 años que Castilla y León no ganaba población de otras comunidades autónomas. Ahora mismo tenemos un saldo positivo. En 2020 se marcharon de nuestra comunidad unas 20.000 personas, pero llegaron más de 23.000. El confinamiento, el momento de crisis que estamos viviendo, dejan estas cifras inusuales. Quienes vuelven a los pueblos necesitan servicios e internet, sin duda, para teletrabajar. Y esto es lo que está ofertando una treintena de localidades. Es una red nacional de pueblos acogedores para el teletrabajo. Respirar y llegar a casa a teletrabajar. Eso es lo que ha hecho esta familia llegada de Argentina. No lo podemos creer, estamos muy cómodos, el pueblo es muy ameno, nos han recibido muy bien. Ella es solo uno de los ejemplos de que la red nacional de pueblos acogedores para el teletrabajo funciona. Y no es la única. Teniendo este espacio, puedo vivir en paredes, puedo estar en Madrid. 27 pueblos españoles acaban de formar esta red. 11 son los municipios de Castilla y León que cumplen con los requisitos. Ser un municipio de menos de 5.000 habitantes, que lo cumplimos ampliamente. Tener conexión, ¿vale? Entonces actualmente la conexión que tenemos a internet es conexión 4G. El objetivo es fijar población y no dejar morir los pueblos. Los beneficios son muchos. Venir a un pueblo como el nuestro a vivir y a trabajar. No tendrás que utilizar coche, no tendrás que pelearte por aparcar. Y la facilidad rápida e inmediata de que en una mañana puedes hacer un montón de gestiones. Vivir aquí, en los pueblos, con todos los servicios y una buena conexión a internet para contemplar una vida tranquila. Las vacunas llegarán a partir de la semana que viene a los 20 añeros de la comunidad. Como ya han empezado a hacer en León, le van a seguir otras provincias. En Burgos, hoy el ritmo no ha parado. Volvemos contigo, Noelia Ordoñez. El ritmo de la vacunación, sí, no cesa. En todo este tiempo, en nuestra comunidad se han suministrado 3 millones de dosis. Y casi un millón y medio de ciudadanos tiene la pauta completa. Esto es el 60% de la población de Castilla y León. Aquí, en Burgos, más de 200.000 personas tienen la pauta completa y se ha vacunado ya hasta el año 1997. Hoy estaban llamados los nacidos entre 1951 y 1981, que no tenían administrada hasta ahora ninguna dosis. Una convocatoria de repesca para 15.000 personas de toda la provincia. El 10% de la población de esta franja de edad que no acudió a la primera llamada. A ellos, esta vez, se les ha administrado Janssen. 15.000 burgaleses estaban llamados durante la mañana del domingo para vacunarse. Una repesca para los nacidos entre 1951 y 1981, que aún estaban sin vacunar. La mayoría tuvo dudas en su primera convocatoria, pero ahora, viendo los beneficios que aporta la vacunación frente al COVID, han cambiado de opinión. No sé, me lo estaba pensando. Porque no estábamos muy convencidos del tema. En esta vacunación masiva se ha inoculado Janssen, la única monodosis de las cuatro autorizadas en España. Otro de los motivos que ha hecho que los burgaleses rezagados se sumen a la cola. Pues es que no quería hasta Zeneca y siempre me tocaba. Y ahora pues ya me van a poner esta. Algunos también han tenido en cuenta los requisitos exigidos para viajar este verano fuera de España. Vemos que nos están cerrando un poquito el círculo, entonces, bueno, pues para podernos mover un poco más libres. Otros, sin embargo, no se vacunaron en su día porque acababan de contagiarse de coronavirus. A los seis meses, seis meses y medio y con ganas ya de ponernos, así claro. Sea cual sea el motivo, un gran número de burgaleses con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años se han vacunado en esta repesca. La vacunación avanza en todo el país y también aquí en Castilla y León, pero no debemos relajarnos. Esta que van a ver es la evolución de los datos de esta semana en la comunidad. El pico de contagios lo tuvimos el pasado miércoles, cuando superábamos los 1.600 positivos. De ayer a hoy, los contagios han bajado considerablemente, son casi 600 menos. Y disminuyen también si lo comparamos con los datos de hace siete días. Esta otra línea roja que están viendo es la evolución de fallecidos. Los decesos se han estabilizado, aunque el pasado viernes Castilla y León registró ocho muertes. La ocupación de las UCIs ha crecido esta semana un 20%. Palencia, Nacho Blanco. Así es, en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, la tasa de ocupación en UCI es la más alta de toda la región, con el 45% de los ingresos vinculados al COVID-19, seguido de Valladolid, donde esta cifra asciende hasta el 30%. En cuanto a los pacientes en planta, Burgos lidera esta lista, este ranking, con 111 pacientes, seguido de León con 75 y, de nuevo, Palencia con 67. En total, en toda la región, el número de pacientes ingresados en planta como consecuencia del COVID-19 asciende a 450, mientras que en las UCIs es de 65. Eso sí, no se descarta que estas cifras puedan empeorar a tenor de la evolución de los casos en los últimos días. Aunque la incidencia de casos a 14 días está bajando, Castilla y León mantiene vigentes desde esta misma semana algunas restricciones, sobre todo las que atañen al ocio, incluidas ahí normas en los eventos y en las bodas que se están celebrando estos días. ¿Cómo les están afectando a esos negocios, Soria? Fernando Orte. Pues este hotel ha tenido que duplicar el montaje de la boda con 90 invitados que ha servido este fin de semana. El primero con unas restricciones que para el sector suponen un verdadero sobresfuerzo también en cuanto a su personal. Y es que los cócteles ya solo pueden servirse con los invitados sentados. De pie solo pueden estar en el baile, sin comida ni bebida y guardando la debida distancia social. Y siempre que sea en un espacio exterior porque las salas de fiesta y discotecas están cerradas. Beatriz y Juanjo se casan el próximo 14 de agosto, pero su boda, marcada por la pandemia, se saldrá de lo común. Han renunciado a la típica comida o cena posterior. Un poco también por las ganas ya de casarnos, de no aplazar ya más y al final buscamos esa solución de casarnos realmente y luego la celebración, pues hacerlo el año que viene. Quieren evitar posibles contagios entre sus invitados. De alguna manera lo entienden por la circunstancia. Si la boda se celebra dentro de un templo no existe limitación de aforo, bastará con poder mantener la distancia social. Si el evento es laico, el aforo estará limitado al 33% en interior y al 50% al aire libre. No vamos a ser mucha gente, podemos cumplir la distancia de seguridad. Si se realiza celebración posterior, el aforo deberá de ser del 75% al aire libre y del 50% en interior una vez que se superen los 60 comensales. Las mesas deben tener un máximo de 10 personas. Queda prohibido consumir en barra o de pie y también los bufets. Ya el año que viene darlo una normalidad como global, como sería una boda más normal. Esperarán al año que viene para terminar de celebrar su boda como siempre habían soñado. La denominada fatiga pandémica nos sigue pasando factura. Muchos esperaban una vuelta a la normalidad más rápida, por lo que sigue aumentando la ansiedad entre la población, pero también sentimientos como la soledad o la tristeza. Para ayudar a combatirla desde el Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias, comparten consejos a través de su canal de YouTube. Saber identificar cuándo pedir ayuda y dar el paso de hacerlo es un acto de valentía. Nos hace sentir más fuertes. Es uno de los consejos prácticos que Hermanas Hospitalarias Castilla y León nos ofrece a través de su canal de YouTube. Y vemos que la población sigue con un nivel de estrés o de necesidad en el que nos pide consejo. Clara, psicóloga del centro, lidera esta iniciativa que graban desde las sedes de Palencia, Valladolid y Burgos. ¿Cómo hacer una buena respiración? Pues ¿quién lo va a hacer? Los psicólogos. Para hablar de, por ejemplo, la automedicación. Se ha visto que ha habido un abuso de la automedicación en los ansiolíticos. Pues el médico... Vídeos de apenas un minuto para aprender buenos hábitos, como comer correctamente. El 50% de lo que comas tiene que ser frutas y verduras. Huir del sedentarismo. Un ejercicio que podemos realizar en casa es el penaleón. O combatir sentimientos como el de la soledad. Intenta relacionarte varias veces por semana. Pensábamos que nos íbamos a levantar un día y todo iba a ser normal. No, tenemos que volver a acostumbrarnos a vivir con un poco de diferencia a lo que estábamos acostumbrados. Consejos que buscan ayudar a sobrellevar la pandemia, pero que quieren ir más allá de este tiempo, porque hay sensaciones universales y cuidados imprescindibles que podemos seguir aplicando siempre. También la pandemia ha hecho que se reduzca considerablemente el número de jóvenes que participan en los campamentos de verano. El miedo a los contagios y los estrictos protocolos son los principales motivos. Un ejemplo lo encontramos en la comarca soriana de Pinares. Esta es la tienda de aislamiento de un campamento de scouts. Por si algún niño tiene síntomas, pues rápidamente meterle ahí para que no esté en contacto con más niños y luego llevarle al centro de salud para que le hagan un antígeno y vería si es positivo o negativo. Es una de las medidas que establece el protocolo COVID de Castilla y León para las colonias de verano, pero hay más. Me pongo la mascarilla siempre. Mantenemos mucho la distancia. Me pongo gel hidroalcohólico. Tenemos grupos burbuja. Y en este primer campamento de trail y adetismo de España se toma la temperatura dos veces al día y también se realizan pruebas diagnósticas. Todos los campers, tanto monitores, vienen con antígenos hechos el día antes o si no se les realizan al entrar al campamento. Además hay más monitores por campistas que nunca. El ratio por monitor disminuye, el equipo es más grande. Medidas que no cambian la esencia del campamento. Es igual, todo puede socializar y vivir como si no hubiera COVID. Toca adaptarse si se quiere disfrutar del verano al aire libre en plena naturaleza. Es una práctica fácil, rápida y no ocupa espacio. Les hablamos de la técnica RSP. Con ella se puede salvar la vida de muchas personas en los momentos más angustiosos, como puede ser un ahogamiento, una descarga eléctrica o un ataque cardíaco. Este es el primer paso que hay que hacer antes de realizar una maniobra de RCP. Salvar la vida de cualquier persona y en cualquier lugar es posible. Si conseguimos iniciar una RCP en una parada cardíaca, en los primeros minutos, va a depender mucho la supervivencia del paciente. En España se producen unas 100 paradas cardíacas al día y un 70% de ellas son presenciadas. Los pasos son muy sencillos. Vamos a dejar caer el peso de nuestro cuerpo. Tenemos que conseguir bajar entre 5 y 6 centímetros. Con el COVID aún presente, ya no es necesario insuflar aire en la boca de la víctima, sino que basta con seguir un ritmo constante. En muchos sitios decimos el ritmo de la macarena. Tenemos que seguir el ritmo de la macarena. 100-120 compresiones por minuto, sin parar hasta que lleguen los servicios de emergencia. Esto es lo que hizo Ismael, un joven vallisoletano que salvó la vida de su tío tras sufrir una parada cardíaca. Con suerte, a los 4 o 5 minutos, mi tío recupera la respiración, recupera la consciencia. Trabaja en verano como socorrista y gracias a estas nociones básicas de salvamento, supo reaccionar. Si a un niño pequeño le explicas cómo poder salvar a su familia con primeros auxilios, en un futuro, cuando sea mayor, si lo vuelve a recordar, se le queda. Quiso compartir su experiencia en redes sociales. Al día siguiente... Me llegaron mensajes de mis amigos diciéndome, Jovar, qué valiente, pero es que yo no sabría actuar tampoco de esa manera. Y me le pasa a mi padre y no sabría cómo actuar. Sencillos pasos que pueden salvar la vida de muchas personas. Hasta 12 disparos al aire han hecho saltar todas las alarmas en el barrio de Pizarrales, en Salamanca. Fue un vecino el que con una escopeta pegó los disparos. Todavía la policía no ha dado con ese individuo. Mónica Murciego. La Policía Nacional investiga ese tiroteo ocurrido esta pasada madrugada en el barrio de los Pizarrales, aquí en Salamanca. 12 disparos de escopeta contra la fachada de una vivienda en la calle La Luz. Ocurría de madrugada en torno a las 5 cuando los agentes recibían el aviso y al llegar recogían los cartuchos del calibre 12 que podrían ayudar a identificar al autor de este tiroteo que, según algunos testigos, habría abandonado la zona de forma apresurada en su vehículo antes de que apareciesen las fuerzas de seguridad. Afortunadamente ese fuego no fue correspondido y no se produjeron heridos. En Valladolid la Policía Nacional ha detenido a tres individuos acusados de robar bolsos en un establecimiento por valor de 20.000 euros. Los implicados residían en Madrid y tenían antecedentes. Los capturaron en una tienda de la capital vallisoletana. Se llevaron los bolsos expuestos, también el de una clienta, y salieron huyendo. Hay una cuarta persona que se dio a la fuga pero que ya ha sido identificada. Lo están viendo, de esta forma temeraria conducía el conductor de este camión por la carretera. Lo hacía bajo los efectos del alcohol. El copiloto del coche que iba justo detrás lo grabó todo con su móvil mientras hablaba con la Guardia Civil. En Valladolid un hombre de 65 años ha perdido la vida y otras tres personas han resultado heridas en una colisión frontal en el término municipal de El Cotanillo. Se suma este siniestro a otro ocurrido esta mañana en Zamora. Un varón ha fallecido arrollado por su propio vehículo. El hombre de 67 años se quedó atascado en un camino, bajó, intentó empujar el vehículo cuando este se le vino encima. Ayer el alcalde de Zuñeda, un pueblo de Burgos, perdía también la vida en un accidente de tráfico. Hoy los vecinos de esta pequeña localidad burgalesa han amanecido conmocionados. Roberto Ceballos tenía 51 años y falleció tras impactar su moto contra el remolque de un tractor. Los vecinos lo recuerdan con agradecimiento. Muy triste, muy triste, muy dolido todo y ha sido una pérdida muy grande. Era alcalde del pueblo, también su padre fue alcalde aquí. El danos la noticia realmente te conmueve porque es una vida y es una vida que se acaba y de esa manera tan trágica. Sí, porque era muy conocido y muy buen chaval, de verdad. Continúa activo el incendio que se declaró ayer a primera hora de la tarde en la provincia de Huelva. Ya son 600 las hectáreas afectadas. El fuego ha dejado imágenes como estas. Varias viviendas han tenido que ser desalojadas en el término municipal de Villarrasa. Más de 80 efectivos participan aún en la extinción de las llamas. Más de 100 dotaciones de bomberos se encuentran a esta hora sofocando un gran incendio forestal en Tarragona. Aún sigue sin control. Se desató en el municipio de Santa Coloma de Queralt y ya ha saltado a la provincia de Barcelona. Les hablamos ahora de los servicios en los pueblos. En la comarca de El Barco Piedraíta, en Ávila, piden una solución allí para mejorar el servicio de autobús en su conexión con la capital abulense y con Madrid. Llevan tres años sin frecuencias diarias. Los problemas de transporte aquí en la comarca Barco Piedraíta tienen su origen en agosto de 2018, cuando se materializó el cambio de la concesión del servicio. Ahora la plataforma Autobús Ya llama a Cebesa y Monbus, las dos empresas concesionarias, a que se impliquen en llegar a una solución y así poder recuperar frecuencias, horarios y paradas en pueblos como la Aldehuela. De estas reivindicaciones han pasado tres años, pero de momento la situación en municipios como la Aldehuela sigue siendo igual. El embarco de Ávila lo coge, pasa otra vez por el pueblo y cuando viene lo mismo. ¿Cuánto tarda en parar aquí un autobús? Un minuto. La gente se ha visto con complicaciones severas para médicos sobre todo, compra y demás. Precisamente para recuperar la situación previa al cambio de concesión, crearon la plataforma Autobús Ya. Para que os hagáis una idea, teníamos cuatro conexiones diarias con Madrid, incluso con Ávila llegaban a ser tres conexiones diarias. Ahora mismo, y consecuencia de la pandemia, con Ávila no existe conexión de lunes a jueves, solo hay un servicio los viernes y los domingos. Ya han mantenido una reunión con la Dirección General de Transporte y la única alternativa es que las dos empresas concesionarias se impliquen en este asunto. Que el servicio que ya teníamos y que ya existía, que se vuelva a restablecer. Que vuelvan a parar, es que pasan por aquí, si no pedimos nada extraño, o sea que es simplemente una concesión que harían malamente o no pensaron bien, que vuelvan a parar aquí. Un servicio duplicado, pero uno no funciona y el otro no para. Creen que la solución es posible. El corte inglés cambia de rumbo y apuesta por la diversificación. El grupo empresarial ha dado luz verde a su plan estratégico 2021-2026. Su evolución se va a basar en negocios no solo del textil, también en líneas como seguros, viajes, logística, operadora móvil o incluso servicios de seguridad y alarmas. Una transformación con la que esperan reducir su deuda un 60% y conseguir que el 30% de sus ingresos se generen de la venta online. Esperan cerrar las cifras de 2021 con valores parecidos al de 2019. Hoy se celebra el Día de Santiago y como es habitual, los reyes han presidido la ofrenda al apóstol. Por primera vez lo han hecho junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Los monarcas han llegado a la plaza del Obradoiro poco después del mediodía. Es una tradición que la corona mantiene desde el año 1643. En su discurso, el rey ha defendido el valor de la corona como símbolo de continuidad y también ha apelado a la unidad de España y a la convivencia en democracia y en libertad. El camino de Santiago es un diálogo intenso con su tiempo. El repicar de las campanas avisaba de que hoy era el Día de Santiago. Hay menos peregrinos en el camino, se nota, pero los que lo realizan lo hacen con ganas. Con la pandemia muy presente, con ánimo de desconectar y en busca de paz. El camino de Santiago es un crisol de culturas y de motivos para emprender un recorrido histórico. Venimos porque nos gusta, curiosamente, descansar personal y espiritualmente, levantándonos a las cinco de la mañana o cinco y media y haciendo recorridos entre 28 y 40 kilómetros. A limpiar mi bien para mi cuerpo, mi cerebro, mi alma. Médico de residencia de personas mayores. Entonces ha sido un año muy complicado y conviene venir a relajarse un poco. La pandemia ha traído, además, numerosas limitaciones que cada peregrino afronta como mejor puede. Camino con la tienda de campaña, así puedo dormir donde sea y no tengo miedo a estar. No voy en albergues donde hay mucha gente, siempre camino sola. Es mantener las medidas de precaución que tenemos que mantener habitualmente. Esto no impide la convivencia y que para la mayoría estos días se conviertan en una experiencia vital. Era más un motivo espiritual para buscarme. Seis, siete, ocho, diez horas andando, puedes llorar, cantar, sufrir, divertirse. Amén de luego cultura gastronómica y turística. Muchos repetirán y seguramente nunca olvidarán el camino recorrido en el año de la pandemia. Hoy era el día señalado y va a ser la primera procesión de este 2021, pero finalmente no se ha podido celebrar. La cofradía de las siete palabras anunciaba a principios de semana en un comunicado que decidía suspenderla ante las nuevas medidas sanitarias decretadas por la Junta de Castilla y León que afectan a romerías y a procesiones. En ellas se indica que se tienen que celebrar en espacios al aire libre, acotados con un aforo del 75% y un máximo de mil personas y que deberán estar sentadas y distanciadas a un metro y medio. Era una procesión especial porque no solo iba a ser la primera, sino también era única porque se celebra solo coincidiendo con los años jacobeos. Así que la cofradía de las siete palabras ha tenido que conformarse con la misa celebrada por el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, y presidida por la imagen del santo. En Salamanca, su obispo ha presidido en la Catedral Nueva el curioso rito hispano mozárabe en este día de Santiago, con oraciones y cantos en latín y diferencias con las misas del rito romano. Una celebración que sobrevivió a la invasión musulmana y que solo tiene lugar en Adviento y en Cuaresma. Los fieles que han acudido a la misa han recibido un guión con la traducción del latín para poder seguirla. La pandemia no ha permitido que se reuniese el medio centenar de pendones de otros años, pero el simbolismo sigue intacto. El pendón concejil y la pendoneta de la Bañeza han bailado este mediodía para conmemorar una jornada de celebración y hermanamiento de toda la comarca arraigada en la más profunda tradición. San Pelayo es un municipio de Valladolid de apenas 50 habitantes que ha decidido no solo llevarlo a gala, sino luchar contra la imagen de pueblo despoblado y sin vida. Han creado allí un festival con actividades culturales para todos los públicos que este año han retomado tras el parón del año anterior. En San Pelayo han decidido darle la vuelta al concepto de que en el municipio son cuatro gatos. Este festival se llama así porque es como nos han llamado toda la vida de los pueblos de alrededor. Éramos cuatro gatos, pero lo que hemos querido es demostrar que en los pueblos, por muy pequeños que sean, existe vida, puede haber cultura de muy alta calidad. Y aunque es su cuarta edición, el festival ha logrado hacerse un hueco en el calendario y el corazón de público y compañías. Venimos todos los años porque ya tengo dos hijos que sus abuelos viven aquí y somos de un pueblo de al lado, de Torre Lobatón, y porque es muy agradable. Mira, yo soy de un pueblo de al lado y no me pierdo ningún año. Las actividades que hay, pues es de un pueblo pequeño, pero siempre muy bien llevadas. A mí me encanta este pueblo. Hemos encontrado, por suerte, mucha gente que ha querido venir desinteresadamente a colaborar con esta iniciativa. Es que hemos tenido compañías de muy altísimo nivel que han estado dispuestas a venir por muy poquito dinero porque estaban comprometidas con la causa. Demuestra, además, que no hay cultura de ciudad o de pueblo. Actuar en un festival contra la despoblación, pues, es lo mejor que nos puede pasar a los que vivimos en el medio rural. Y luego, aparte, desde el punto de vista artístico, traer teatro, música, poesía, cultura en general al medio rural es lo mejor. Cuatro Gatos espera recuperar el año que viene su espíritu callejero. En Segovia, el Palacio Real de la Granja ha recuperado esta tarde una tradición que el año pasado se tuvo que suspender. La de encender las fuentes de sus jardines con motivo de la festividad de Santiago. Debido a las restricciones, solo unas 500 personas privilegiadas han podido disfrutar de los juegos de agua de un sistema hidráulico que data de los tiempos de Felipe V y que consigue dejar boquiabiertos a todos los que lo descubren. Nosotros venimos de Valladolid a pasar lo que es el domingo así un poquito en familia y, nada, nunca habíamos venido. Sí que el Palacio lo conocíamos, pero, bueno, bastante bien. He venido más veces, pero, aún así, me sigo gustando muchísimo y me sorprende muchísimo. Vine cuando era muy pequeña, muy pequeña, y no había vuelto. Entonces, me están sorprendiendo. Los comuneros han vuelto a tomar el castillo de Ampudia. Allí, cientos de vecinos han participado en la recreación histórica de la batalla que se vivió en este municipio durante la revuelta de las comunidades en 1521. Hasta allí han acudido vecinos de la zona y también curiosos que no han querido perdérselo este fin de semana.